En el set de la serie de televisión Stickman, una foto fue suficiente para la sinceridad de Elsin San Buizede Fabchi. Bienvenido a mi canal de YouTube de Bajar. Eres un fan la nueva serie Stickman de Star TV ha conseguido convertirse en una serie que se sigue con ilusión. Tal igual que otras series de televisión preparadas por OGM Pictures y adaptadas de la vida real, Stickman despertó gran interés. La serie protagonizada por Annie in Altandusia Daniel Sin Sangu, aunque parece una historia de engaño y amante, en realidad es un tema mucho más profundo. Comenzó a dar pistas de que lo es, con el sexto episodio. En la serie, habrá escenas impactantes en el episodio 7 con la actitud inesperada de Peri, quien fue secuestrada por Tamer. Mientras que los espectadores, a quienes les costó entender lo que Peri intentaba hacer, quedaron impactados por la apariencia del hombre del que se enamoró como una mujer que arruinó su vida matrimonial, otra cuestión es cuando los hechos llegaron a esto. De hecho, la audiencia se dio cuenta de que había otra situación en Peri. También se especula que tiene un plan y quizás intenta pedirle a Tamer que rinda cuentas por su secuestro y encarcelarlo en un calabozo fingiendo estar enamorado de él. La extraña historia de un hombre y una mujer, ambos conectados entre sí desde diferentes lugares debido a sus pasados traumáticos, van a lugares inesperados. Mientras tanto, Peri va a la casa de Tamer y le dice que no puede prescindir de ella en un momento en el que toda la familia está cenando y cuando él confiesa que se ha encerrado en el sótano, las cosas se tuercen. Tamer, que ya sospecha de Berrin, es una curiosidad cómo reaccionará ante los hechos, el sinsangui se defa a chi, que dan vida a los dos personajes femeninos principales de la historia de la serie, se verán las caras en las siguientes episodios como una cuestión de historia. Estamos empezando a ver estas escenas en el episodio 7 también. La primera reunión de Peri y Berrin también estará llena de acontecimientos. Se de Fabchi y el sinsangui, quienes dieron vida con éxito a los personajes de Peri y Berrin, casi harán su debut como actores en el séptimo episodio. Por cierto, se vio que las dos actrices fueron muy sinceras en el set, a pesar de que tenían la imagen de dos mujeres combativas que no podían compartir un hombre en la historia. Se entiende por esta foto que los lazos de amistad ya se han establecido en el set de la serie y que existe una comunicación cercana entre los dos actores. La pose de el sinsangui con sedé Fabchi es como una prueba de que una hermosa amistad continúa detrás de la cámara. La serie Stickman, protagonizada por el sinsangui y en y inaltandusiatan, es una serie de televisión que puede ingresar al top 10 de las otras series de televisión los miércoles por la noche. La serie récord del día, Establishment Osman, ocupó el primer lugar en las tres categorías esta semana, mientras que Stickman ocupó el noveno lugar en total, el quinto en EU y el séptimo en ABC1. Si bien Zero Day de TV8, Town Doctor de TRT1 y la serie My Life's Chance de Fox TV, que se encuentran entre las otras series del día, no ingresaron a las diez listas principales, la serie Hoggerl ocupó su lugar en las diez listas principales con la organización Osman y Stickman, fue firmada por OGM Pictures y su primer episodio fue 30. El séptimo episodio de la serie, que se emitió en noviembre, estuvo en la pantalla esta semana. La serie Stickman, que ha comenzado a llamar cada vez más la atención y se cita de una historia de la vida real, también se habla cada vez más en las redes sociales y también se discuten los aspectos traumáticos de Perry. La serie Stickman, en la que el sin sangu ha comenzado a romper la mala suerte que ha experimentado con su serie de televisión, Doctor Mientras se cita el libro de Gulser en Buda y Zheoglu, los sorprendentes detalles de la historia también aumentan el interés de la audiencia. El último episodio, que llegó a la pantalla la noche del 11 de enero, fue objeto de 97.900 mensajes durante todo el día. En la medición realizada por Adva.tv, llama la atención la diferencia entre los 8.500 mensajes recibidos por el actual poseedor del récord, la serie, Organización Osman, y la cantidad de mensajes recibidos por Stickman. Si bien la serie Stickman, que aplastó a los otros cinco oponentes en las redes sociales, no cayó en el idioma durante todo el día, se entiende por las calificaciones que la atención a la serie aumentó aún más a medida que se hablaba más en las redes sociales. Gracias por ver el vídeo hasta el final.